¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer uno de los periodos más importantes de la Antigüedad. Hoy vamos a viajar a la Antigua Grecia. La Antigua Grecia comienza en el año 1200 a.C. y acaba en el año 146, también antes de Cristo. Se situaba en el sudeste de Europa, junto al mar Mediterráneo y al mar Egeo. En este territorio que comprendía una gran península y muchísimas islas pequeñas, nació y se desarrolló la civilización griega. Esta civilización estaba formada por un montón de ciudades, llamadas polis. Las más poderosas eran Esparta y Atenas. Cada polis se gobernaba a sí misma y era independiente del resto, aunque muchas veces se declaraban la guerra entre ellas, o bien se aliaban unas con otras para ir en contra de una tercera. En la Antigua Grecia, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos libres. Entonces, solamente los hombres nacidos en las polis eran considerados así y solo ellos eran los que debatían y decidían sobre leyes, normas y todo lo que fuera importante. Estos debates los hacían en el Ágora, una plaza o asamblea que había dentro de la ciudad. Las decisiones se tomaban votando y por eso se dice que los antiguos griegos fueron los inventores de la democracia, el sistema de gobierno que tenemos en la actualidad la mayoría de los países. Los griegos pensaban mucho y se preguntaban muchas cosas sobre lo que les rodeaba. De hecho, son famosos por desarrollar la filosofía, el arte de pensar. Los filósofos más importantes de la historia, Sócrates, Platón y Aristóteles, eran griegos. Por su sistema político y por sus filósofos, se dice que los griegos fueron la primera civilización intelectual. Para ellos, la inteligencia y el conocimiento eran importantísimos y por eso, por su gran cultura, dominaron el Mediterráneo durante siglos. Les encantaba el teatro y las competiciones deportivas. ¿Sabes qué crearon las Olimpiadas? Sí, sí, las Olimpiadas que han llegado hasta nuestros días. Seguro que alguna vez las habéis visto en la tele, ¿no? Los antiguos griegos eran politeístas, creían en muchos dioses. La mitología griega está llena de historias y leyendas misteriosas. El dios más poderoso era Zeus, señor del rayo, y junto a él había muchos otros como Poseidón, el dios de los mares. En la mitología griega también había héroes como Hércules y Aquiles, y extraños seres como el minotauro o las sirenas. Como habéis podido ver, en la Antigua Grecia se crearon cosas que seguimos utilizando en la actualidad, como la democracia, la política, la filosofía, el teatro o las Olimpiadas. Como siempre os decimos, es fundamental conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. Adiós, amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. ¡Gracias!